¡Suscríbete! ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera estar, mujer? ¡Suscríbete! 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 Silvia, de mi querer, no te voy a rogar. No se ve de mi granada, la que debe transportarme al olvido de la voz. Me fui levantando toda mi vida, fue cada caída dolorosa. Me fui levantando toda mi vida, que eternas son mis noches, que lamenta mi agonía. Que triste vida mía, vivir pensando en mí. Porque sin esperanza vivir es un tormento. ¿Todavía andas borracho? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Muy mal hecho. Porque mal hecho, yo ahora ando de ambiente y me voy pa'l tenampa, Marceliano. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Oye, ¿tú has visto cómo se hace el hígado con el alcohol? No, cómo. Mira, se hace negro y arrugado, mira, hasta se me enchina el cuerpo de corda. No, Marcelo. Sí. Ya no vuelvo, Marcelo. ¿No vuelves a tomar? No, ya no vuelvo a comer hígado, Marcelo. Todo fiesto y arrugado, no, 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 no. ¿Sabes qué? Yo quisiera que me trajeran unos mariachis porque ando borracho. Que me los traigan, al fin. Yo soy feliz, Marcelo. Y eso es lo que te dije, dile. Si no, no te digas nada. Ando borracho de celos y sentimientos. Porque ayer tarde a mi chata la vi enojada. ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero, ay, qué caray, que retraidora mujer. Tú tienes la culpa que yo de borracho viva. Tú tienes la culpa que yo de borracho muera. Sírvame otra tapa, señorita cantinera. Pero, ay, qué caray, que me quiero emborrachar. A mí, qué caray, que me importa que en tu casa no me quieras. A mí, qué caray, que me importa que nadie me pueda ver. Sírvame otra tapa, señorita cantinera. Que quiero olvidar la pasión de esa mujer. Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica. Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Presente a la fonda de Doña Olga. Lo encuentras en el portal Arteaga. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuacol que se me atone. En mi caballo retinto he venido de muy lejos. Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Se sufre, se sufre. Aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero. Y juro te debo barra, aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el puerto de mi casa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Gracias por estar escuchando Radio La Morenita. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa. Y si sale el jardinero, gózame a ver qué pasa.